...para unirme a ti y abrazar también mi cruz, amén. Pero Jesús no respondió ni una palabra, de modo que el gobernador se sorprendió mucho. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con vestidos. Los soldados le entregaron una cruz a Jesús, que él no lo despreció, sino que con todo amor abraza su cruz y se dirige al Calvario. Y cae por primera vez. ¡Gracias! 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 ...estación, Jesús se encuentra con su madre. Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Como uno de los soldados Viendo que Jesús ya no aguantaba con la cruz Le preguntó ¿Qué estás haciendo? Esperen que uno ve que no puede caer esta carga ¿Cómo te llamas? ¡Avántate! ¡Arriba! Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vengan nosotros tu reino Háganse Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de caldía Que adona nuestra defensa Como también nosotros Cerenamos a los conciendos Y para decir que Hoy significaron el papel de la En el huerto Y cae Por tercera vez Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Vestidura Vestidura Que quería decir Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Después Inclinó la cabeza Y dijo Jesús es sepultado Había cerca del sitio Donde fue crucificado Un huerto Y en el huerto Un sepulcro nuevo En el cual nadie Aún había sepultado Allí a causa De la Parecheve de los judíos Por estar cerca Del monumento Pusieron a Jesús De toda la humanidad Que rogamos Madre Santísima Despedimos A nuestros hermanos jóvenes Con fuertes aplausos Nuevamente Muy agradecidos Por todo Y por todo Al Padre Por su presencia Entonces Muchas gracias Que el Señor Les bendiga ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video